Gracias por seguirme, gracias por darle a like No te vayas, te necesito, you are my life, you are my life Gracias por seguirme, gracias por darle a like Juntos somos un equipo, you are my life, you are my life Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo video en el que estoy super feliz y nerviosita Porque hoy voy a hacer el dado challenge, un reto super difícil Pero antes de deciros en que consiste, quiero decir que mi libro, todo sobre mi Silvia Sánchez Está a la venta en todas las librerías de España Y en Amazon que si lo queréis comprar ahí os dejo el link aquí abajo Y ahora sí que sí, ¿en qué consiste este reto? Pues consiste en que mi madre me va a decir un número Y pues si saco ese número me podré comprar alguna cosa que yo quiera Primera ronda, ya que es muy difícil justo decir el número que te digan Pues por si lo saco ya voy a decir cosas que tengo muchísimas ganas Así que venga, venga, que puede elegir El iPhone 11 Pro o el 11 Pero si, ya Es que mi móvil ya está muy antiguo No va a estar antiguo, pero solo tiene un año Ya, pero... Bueno todavía ni lo hace, creo que te lo trajeron los reyes o papá noel No, o por mi cumpleaños o por mi santo No me acuerdo, pero tenga lo que tenga de año ya está muy pasado Sí Ya está por delante el X y S Después el 11 y después el 11 Pro Ya está muy bajo, mamá Muy bajo Bueno, venga, tira el dado Pero vámonos a la tienda Vale Y lo vemos, ¿vale? Vale Mis servicios, yo estoy en la calle Aquí tengo mi dado Y bueno, antes quería decir Que en Málaga por lo menos ya está haciendo frío Bueno, por el día frío, por la noche calor O al revés Entonces, pues por eso que estoy un poco malilla Por si me veis un poco ronca Y pues venga, va a por mi iPhone 11 Pro Aunque no lo consiga, de todas formas Quiero entrar a la tienda a verlo, ¿eh? ¿Y por qué no tiras el dado en la tienda? Ah, ¿por qué? Lo puedo entregar ya, ¿no? Sí, es verdad Si nos ven allí tirando un dado Y grabando, ¿verdad? Ahí dentro Después intentaré grabar allí Vale La hice Vale, vale, vale Pero venga, ya tira Para mí que nos enrollamos mucho Venga, tira Espérate, te he dicho yo el número que tienes que sacar Ah, no, no, es verdad, es verdad Pues tienes que sacar un 4 4 1, 2 y 3 ¿Dónde está el dado? Aquí Seis Pa, 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 pa ¿Ve tu cara? Ya es decepción ¿Quieres entrar de todas formas a la tienda? Sí ¿Quieres ver lo que has perdido? Sí Pues vamos Oh, qué fina Lo podría haber tenido Mira, lo tengo aquí Me había hecho ilusiones, mami Es que es muy difícil este reto, eh Ya Venga, va Segunda ronda Pero muchos quisieran tener tu móvil, eh Ya, ya, yo Yo no digo que el mío sea malo Pero es que el iPhone 11 y el 11 Pro Que he estado en la tienda Comparando mi móvil Con esos iPhone Y se nota la diferencia La cámara, todo Bueno Bueno Pero tu móvil está muy bien Venga ¿Vamos por la segunda ronda? Segunda ronda Venga, va Eh, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo sé algo que te hace muchísima ilusión ¿El qué? Y de verdad, es verdad Un viaje Sí, pero ¿a dónde? Es algo que te hace muchísima ilusión Es un sueño Cuando vayas, vamos Voy A llorar Voy A saltar Voy Porque llevo Desde que nací diciéndole Voy desde que naciste Pero si no hablabas cuando naciste Desde que podía hablar Diciéndole a mi madre Que quería ir Empezó a hablar tarde Tuviste que ir al logopeda Y es Nueva York Nueva York Nueva York Por si me venía así Es que me ha entrado una cosa en el ojo Tengo algo, mami No veo nada Veo un ojo Uy, espera que se ha desenfocado Ahora No hay problema Venga Viaja a Nueva York Número El 6 Y vamos a este puente de diciembre Que dicen que Navidad es súper bonita allí Pues creo que es un poco precipitado No sé si habrá viaje para Navidad Para tan pronto Para diciembre ¿Estamos en noviembre? Lo intentaremos El 6 El 6, venga Cuatro Mamá de Dios Bueno, te doy otra oportunidad Porque yo también quiero ir a Nueva York Venga, a ver si sale un 6 Venga, un 6 ¡Sí! Nos vamos a Nueva York No sé cuándo Pero algún día No iremos a Nueva York En verdad No has dicho cuándo No he dicho cuándo Pero iremos a Nueva York Iremos a Nueva York Mamá Tendrías que haber dicho la fecha Porque si no puede ser dentro de 20 años No, dentro de 20 años no Te prometo que antes de 20 años Iremos a Nueva York Puede que 19 18 No, que ha sacado el 6 Iremos a Nueva York, ¿vale? Vale No tan pronto No, en diciembre ya no da tiempo Pero yo creo que de aquí a un año Iremos a Nueva York ¿En serio lo dices? Sí, sí, sí Ala, estoy flipando Os lo juro No sé, ya, ya, ya Porque no hemos dicho fecha Entonces puede ser hasta dentro de 30 años Pero Ya habéis visto que mi madre ha dicho Antes de 20 años Que prontito Bueno, a ver Vamos con la tercera ronda Sí Tercera ronda Que es otra cosa que te hace mucha ilusión Ay Oh, oh El día que no quiero ser ya ¿No te acuerdas? ¿Qué me estás tú siempre diciendo? Es que me haces Quiero una camiseta Gucci Quiero una camiseta Gucci Quiero un cinturón Gucci Quiero un no sé qué Gucci Ay, es verdad Es que estoy en su sierra con Con las cosas Gucci De verdad Y mi madre dice Es muy caro Una camiseta blanca Que se lo pone Gucci Y padre Que después se te llene de ketchup Porque tú siempre Estás manchando Es verdad Y no se puede agitar Y 300 euros la basura Claro Es que no No me parece a mí eso Pero tengo muchas ganas Mami Bueno Como estamos haciendo El reto del dado Y es muy, muy, muy difícil Y además te voy a decir una cosa Que tú no lo sabes Esta tarde Hemos quedado con dos amigas tuyas Con Claudette Y con el rincón de Annie ¿A que no sabes dónde hemos quedado? En Marbella Y a que no sabes lo que hay en Marbella En el puerto deportivo ¡Gucci! ¡Una tienda Gucci! Pues venga Pues vamos a ir allí Y vamos a lanzar el dado allí A ver si hay suerte Y te puedes comprar tu querida camiseta ¡Vale! Mis simplicas Yo estoy en la tienda Gucci Y pues Si sale el número Que me diga mi madre En el dado Me voy a poder comprar Lo que yo quiera Pues tiene que salir el número Cinco Cinco Sí, cinco Vale, voy a por el dado Venga, cinco Venga, una, dos Y Ahora es cuando sale cinco ¡Seis! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Eso! No, 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 no Eso es trampa ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Se queda sin Gucci! No, otra vez, otra vez No es justo Esta es la primera ¡Otra vez! ¡Pam, pam, venga! ¡Esa es de prueba! Te voy a dar otra oportunidad ¡Venga, tira! ¡No puede ser! ¡Vera, vera, 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 vera! ¡Uno! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Otra vez! Te quedaste sin Gucci ¡Dos, dos, dos! ¡Bien! ¡No, no, no! Mi Silvita, estoy súper triste Porque estoy triste Porque estoy haciendo un fail Porque... ¿Cómo que un fail? Si vas a ir a Nueva York Abuela Nueva York Pero es que no has dicho fecha Y encima ha sido el segundo intento Así que ya sabes He dicho antes de 20 años Todavía queda un poquito Pero no, no estoy haciendo fail Ahora mismo, ahora mismo no tengo nada Bueno, yo te propongo ¿Tienes pensado algo? No Te propongo una sorpresa ¿Vale? Vale ¿Quieres una sorpresa? Sí, pero buena o mala Una sorpresa buena Vale ¿La quieres? Sí Bueno, pues tira el dado Y si te sale un... ¿Uno? Un uno Vale El number one Te doy un pedazo de sorpresa ¡Oh, oh! Una Dos Y... ¡Uno! ¡Ostras! ¡Te ha salido el uno! A la primera Esto sí que me lo tienes que dar ahora mismo ¿Quieres saber el pedazo de sorpresa? Sí Raquel, dale el pedazo de sorpresa a tu hermana Una caja negra misteriosa Sí ¿Qué será? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Silvia Dímelo tú ¿Esto qué es? Pues míralo Dale la vuelta O ábrelo Yo qué sé Y esa cara Y esa cara ¿Puedo verlo? ¿Lo pueden ver tus silvistas? ¡Claro! ¡La placa por el millón de suscriptores! Muchísimas gracias Esta placa No solamente es de Silvia Sino de mi familia Como Raquel Que es la que empezó conmigo en el canal Exacto Mi madre que me ayuda mucho Gracias Mi padre Y también de todos tus Seguidores ¡Uuuh! ¡Listos! ¡Uuuh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Eh, madre mía? No sabían lo que me Tardaba en esperarme Porque cuando Vi esta placa Yo decía ¿Y ahora qué hago? Mi madre va por el millón Y yo digo Sí, hombre Ya llega mañana ¡Y mirad! ¡Ya lo tengo! Pues ahora A por la de los 10 millones La de diamante ¡Vamos a por ella! ¡Sí! Ahora Mami Hay que cambiar esto por esta Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy bonita Tenemos que hacer cambios Aquí en la sala de grabaciones Esta es la nueva Porque YouTube cambió la placa Está chulísima Es preciosa Esta es como un cuadro Que es la antigua Y esta es la nueva Preciosísima Me encanta Silvia Sánchez ¿Estás contenta, Silvia? Sí, muchísimo Ay Estoy Voy a llorar Voy a dedicar unas palabras Esto no lo habría conseguido Sin vosotros Además de verdad Sin mi familia Y Os quiero dar las gracias a todos Con mucho sentimiento Y que a por los 10 millones Y que los sueños Se pueden cumplir O que yo lo quería Pero de verdad Estoy súper emocionada Es que no me lo esperaba Para nada Porque como esta Tardó tanto en llegar Yo decía ¿Cómo no va a llegar esta tan pronto? Pero ya me lo esperaba Para dentro de 10 meses Pues ha llegado Ya la tienes Bueno, mami Despedimos ya el vídeo ¿No? O una ronda papel Aquí en otra plaza Otro viaje a Nueva York Otro intento a Gucci No te enrolles Venga, despide ya el vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo muchísimo 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 Y Suscribidos Dan de like Un besito Un besito Un besito